Soy un hombre muy honrado Estrellas y la luna ya me dicen dónde voy Ay, 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 amor Ay, mi marana es de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mi copas aguardiente, lo mejor También es tejida blanco con su sal en el sabor Ay, 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 amor Ay, mi marana es de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mi copas aguardiente, lo mejor También es tejida blanco con su sal en el sabor Ay, 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 amor Ay, mi marana es de mi corazón Ay, 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 amor Ay, mi marana es de mi corazón Ay, 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 amor